Reclina, niña, tu frente sobre mí Y aquí reina un fresco ambiente Y en las cuchillas se siente un perfume de aleli Reclina, bella, cautiva Amorosa y sensitiva en brazos de alborebí Quien te ama con ansia ardiente Reclina, niña, tu frente sobre mí Si tus ojos son ardientes resplandor Tus pupilas transparentes Como el agua de la fuente de purísimo color Quien al verte no te mira Y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar Y cautivo no se siente Si tus ojos son ardientes resplandor Las cristianas hechiceras de la Dua Van gimiendo plañidera su infortuna y su pesar Y el cacique no las mira Y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras De la Dua Al ardiente mediodía Cuando vierta su armonía El tuyo Estaremos garza mía En la fresca sombra umbría Bajo el verde guabillo Tú en la maca recostada Y en mi pecho reclinada Y junto a mi frente Tú Al ardiente mediodía Cuando vierta su armonía El tuyo ¿Qué más quieres mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana Con la pluma soberana Del cacique al Borebis Tendrás joyas y tesoro Tendrás perlas y collares Que en la guerra conseguí Entre sangre castellana ¿Qué más quieres mi cristiana? Para ti Entre sangre castellana ¿Qué más quieres mi cristiana? Para ti